¡Esto es lo tuyo, Lolo! ¡Aguantá, Lolo! ¡Aguantá! ¡Aguantá, Lolo! ¡Está presionado! ¡Esto es lo tuyo! ¡Está presionado, Lolo! ¡Tanquilo! ¡Ya se puede ir a ir a ir a ir a ir a ir a la derecha! ¡Ya la estandarizamos a las manos! ¡Vamos, Lolo! ¡Dale, Lolo! ¡Dale, Lolo! ¡Vamos, Lolo, Lolo, Lolo! ¡Esa es la piedra, Lolo! ¡Vamos, Lolo! ¡Vamos, Lolo! ¡Vamos, Lolo! ¡Anaquantá, Lolo! ¡Vamos para allá! Voto Rojo Ok Diablo Mujer Diablo Mujer Diablo Mujer Diablo Mujer Diana, Diana, ¿está mojado este trapo? Está mojado, está seco Hueso Hueso Ay lo siento Fatima Por eso estas aqui Fatima No te desquites esto No te desquites esto El hombre me cobró Una escabita perdida Armando te hablan Diana Armando te hablan Orale Ok ready Ok Acomoda tarea Fatima Vamos Guatemala No te desquites No te desquites Acompa tarea Fatima Se una agarrara y los aves Sabes de donde venis Vamos Vamos Relaje Relaje Y apreste Relaje y apreste Que ya la tienes Relaje y apreste Que ya la tienes Aguanta Fatima Aguanta Fatima Aguanta Fatima Ya va para abajo Aguanta Fatima No vas a caer Fatima Ya la tenes Ya la tenes Ya la tenes Fatima Aguantá Aguanta Fatima Aguantá Aguantá Aguanta Fatima Aguanta Fatima Aguanta Aguantá Fatima Aguanta Fatima No te van a heroes ¡Mundo rojo! Ok. ¡Diablo un hombre! ¡Vamos! Ok. ¡Puede! 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 ¡Vamos, Diablo! ¡Vamos, Diablo! ¡Vamos, Diablo! ¡Vamos, Diablo! ¡Ok! ¡Ya sabe! ¡Nos, es el nombre! ¡No, es el nombre! ¡Vamos, Diablo! Vamos, Mauricio, es tuyo. Vamos, Mauricio. Vamos, Mauricio. Vamos, Cachudo. Vamos, Mauricio. Necesitamos ese punto, Mauricio, es tuyo. Él es Mauricio, preparamos. Él es el del terreno. Concéntrese, Mauricio. Concéntrese, Mauricio. Concéntrese, Mauricio. Él es el que está apresionado. Mauricio, apresionado, Mauricio. Sígalo. Tranquilo, Mauricio, tranquilo. Tranquilo, Mauricio. ¿Qué sabe lo que aguanta, hijo? Dele, aguante. ¿Se va a comenzar a el ser? Vamos, Dios. Tranquilo, Mauricio. Se puede separar el licenciado. Vamos, Mauricio. Tranquilo, Mauricio. Vamos, Mauricio. Vamos, Mauricio. Vamos, Mauricio. ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Avanza, avanza! ¡Juntos roncos! 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 No te derrotó la llanta 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 Acabado de demostrar que es una llanta En este punto Fállalo, fállalo Niango Ok ¿Listos? ¿Listos? Es que te metes como y después soltaste No vas a alcanzar con la cubierta ¿Pero eso? ¿Una silla? ¿Por eso? ¿Una silla? ¿Se puede echar la cubierta? Sí Pero no te vas a soltar en el primer piso En el segundo Bien, pero el piso no te va a dar todo En el segundo Solo está bien Solo está cómoda Si no la cosa está cómoda ¿Listo? ¿Listo? Ok Dicto No te soltaste Hasta queおい te Ya Eso Amanc paranelas Antenelas Vamos Jostelin Concentrate Vamos Jostelin Concentrate Vamos Jostelin Vamos Jostelin Dicto Jostelin El Granado Concentrate ¡Vamos, Jocelyn! ¡Vamos, Jocelyn! ... ... ... ... ... ... Diablo hombre Diablo hombre Puesto hombre Vamos Pavo Vamos Pavo Vamos Primer plato para acomodarse Segunda suelta Vamos Pavo 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 No te tortes No No lo suelte No lo suelte Vamos Pavo Este es tuyo Vamos Pavo No lo suelte No lo suelte Vamos Pavo Este es tuyo Vamos Pavo Vamos Pavo Vamos Pavo No lo suelte No lo suelte No lo suelte Vamos Pavo Punto verde Vamos Pavo Hueso mujer Hueso mujer Vamos 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 Diablo mujer No lo suelte 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 Vamos Nelly Vamos Nelly Vamos Nelly Vamos Nelly vamos Nelly vamos Nelly vamos Nelly